¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hay? y dos tres conjuntos si, si dos conjuntos si dos conjuntos y dos conjuntos y dos conjuntos se conjuntos se conjuntos se conjuntos y side angle y side congruence se conjuntos y ho a, b, c x, y, z é she ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Para que nos vamos a ver, vamos a ver, dos tribuja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, tribuja ABC, tribuja XYZ, que, aupar. ¿Tribuja XYZ, pues, toda la forma de agar. Vean, Entonces, ¿cómo se puede hacer? Sí, 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 ¿cómo se puede hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!